¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué persistente! ¡Sus! ¡Hazme caso! ¡Suéltalo! ¡Gracias! ¡Pero, ¿qué estás diciendo, Chau? ¡Huye! ¡Hazlo rápido! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡A tu lado, Ben! ¡Claus! ¡No! ¿En qué estás pensando? ¡Adiós! ¡Ven! ¡No te mueras, por favor! ¿No estarás sugiriendo? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor, Ben! ¡Claus! ¡Perdóneme! ¡No pude ayudarlo! ¡Fue mi culpa! ¡Claus! ¡Claus! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Ten Shinhan, Chau! ¡Esta será la pelea definitiva! Maestro Zuru, vengaré la muerte de Chau, aunque con ello pierda la vida ¡Ten! ¡Espérame! ¡Sube! ¡Tenemos que llegar, Chau! ¡Amigo Ten! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! 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 ¡Claus! ¡Claus, querido amigo! Juro vengar tu muerte y después me reuniré contigo No te dejaré solo, Chau ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!